Chavales, a partir de ahora en cada vídeo vamos a estar regalando una cuenta totalmente random de entre 1 y 5 dólares para el más rápido. Lo único que tienes que hacer si quieres conseguirte esta cuenta es estar atento durante el vídeo. En algún minuto del vídeo va a haber el correo y la contraseña de la cuenta y lo único que tienes que hacer para ser el primero es llevarte like, suscribirte y activar la campanita ya que así podrás cogerla el primero. Cuando la tengas simplemente cambia la contraseña y luego cambia el correo y ya será tuya la cuenta. Dicho esto, disfruta del vídeo y deja un buen like. Bueno chavales, el vídeo de hoy es un vídeo muy pero que muy guapo. Si apoyáis este tipo de vídeos voy a traer más de este estilo al canal para que podáis mejorar en Fortnite. El vídeo de hoy trata básicamente de cómo pegar headshot casi siempre, de tener un aim increíble, ¿vale? De una cosa que va a hacer literalmente que no falléis balas. O al menos eso me ha servido a mí. La verdad yo lo he estado utilizando durante las partidas que habéis visto y me he planteado seriamente el usarlo para siempre. No sé si finalmente lo voy a hacer ya que puede resultar un tanto incómodo para vosotros pero para jugar nivel competitivo es de lo mejor que hay. El truco ahora os lo enseñaré en un clip pero antes si eres nuevo por favor suscríbete y activa la campanita ya que no te vas a perder ninguno de este tipo de vídeos. Además si dejas un buen like y llegamos a 2.500 likes en este vídeo sé que es una ida de hoy a 2.500 likes pero por favor gente es totalmente gratis. No me pagan ni nada porque dejéis like simplemente vais ahí dejáis un like y a mí de verdad que me pone súper feliz. Dicho esto también seguirme en Instagram que nadie me sigue y voy a hacer sorteos de cuentas exclusivas en Instagram. Aparte de la cuenta random que hay en cada vídeo voy a regalar en plan cuentas de 50 euros por Instagram así por la cara y el primero que la pille se la lleva. Así que todo el mundo a seguirme en Instagram que es arroba crufi con 3 y tenéis el link en la descripción. Así que todo el mundo ya a seguirme porque ahí voy a regalar cuentas chetadas. Ahora sí que sí os dejo con el vídeo de verdad disfrutarlo un montón y ya no me pongo más pesado porque si no nunca vamos con el vídeo. Os voy a enseñar qué es el truco y luego vamos a probarlo un poco. Gente aprovecho para decir que queda nada para los 100.000 suscriptores y si eres nuevo te agradecería un montón que te suscribieras y activaras esa campanita para no perderte ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo. Además para el especial 100.000 quiero hacer algo tocho pero entre lo que voy a hacer va a ser enseñar mi setup. Mi setup es básicamente la zona donde yo grabo, edito, hago las miniaturas, tengo el PC, tengo la Play, tengo las pantallas, el micro. Yo os voy a enseñar todo, decir precios, cuánto vale cada cosa, por qué la tengo, cómo la uso, qué programas uso, etcétera, etcétera. Para enseñarnos básicamente todo lo que uso para ser youtuber. Así que ahora sí que sí os dejo con el vídeo por favor suscribiros si sois nuevos porque queda nada para los 100.000 y es un sueño llegar a los 100.000 suscriptores que cualquier persona que quiera crearse un canal sabrá que es un jodido sueño. Así que nada, ahora sí que sí os dejo con el vídeo y no me enrollo más. Vale hermanos, la mayoría de pantallas tienen aquí una opción, en este caso auto, que se activa una mira para los juegos. Vale, entonces claro, si yo tengo esta mira, podría apuntar normal, pero aquí en cambio puedo dar de cadera y siempre, siempre voy a dar balas, vale de cadera, siempre. ¿Por qué? Porque con la mía pues básicamente ya directamente estoy apuntándole a la cabeza, por ejemplo aquí. Siempre voy a dar hechos, siempre voy a dar hechos y esto es una ventaja que solo puedes tener, esto es una ventaja que solo puedes tener si tienes siempre una mira apuntando. Como veis acabo de dar hechos otra vez y es muy vasto, vale, esto es muy vasto. Y la verdad yo estoy pensando en empezar a utilizarlo, vale, mi monitor tiene varias miras pero la mayoría de pantallas solo tienen una. Como veis no paro de dar hechos, vale, es muy top, vale, es muy top. Vosotros no escucharéis el chiclin, chiclin, pero no paro de dar hechos, chavales. Bueno, aquí lo habéis visto, vale, ahora vamos a ir con alguna partidilla y os voy a enseñar si de verdad es útil o es una tontería, vale. Para que veáis que no es una tontería lo que os digo. Bro, me asustaste. Bro, muerto. No ibas tan rápido tú. Bro, que rush te has llevado, crack. Venga, bro. Bro. Te la has comido pero con patatas, eh, bro. Lo único, bueno, estamos al menos en la zona que eso está bastante bien, quieras o no. Estamos en el puto centro de la zona, por lo que mucha gente va a empezar a venir hacia aquí. Muerto. Y ahora sí me voy para la zona. Vale, me voy a ir a pisos picados, no preguntéis por qué. Llevo un cabrón encima que no es ni lo normal y a que me han matado antes de una forma un poco extraña. Básicamente que no me ha dado, vale, ha disparado y me ha dado. Bueno, básicamente vamos a caer en pisos a ver si me puedo hacer una buena partida. Vale, muerto ese. Me voy a poner a 200 antes de que me suban. Muerto. Buah. Casi me la lía, eh, el crack. Bro. 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 Espectacular, chicos, espectacular. Viro. Bye, bye. No me jodas, tío. Bro, muerto. Bro. Es que estoy aquí. No me jodas. Estamos sin vida. Pero bueno, es más. Es lo que toca, tío. Bro. Muerto, bro. Es un tío muerto. Muerto, bro. Muerto, bro. Muertito y silenciadito. Eso es lo que pasa, tío. Cuando te metes con la puta spaz legendaria, tío. Sí. No puedo ganar en Fortnite. Muerto. No quiero ganar. No puedo ganar en Fortnite. Vale Vale Muerto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bro! Me la ha jugado, ¿eh, bro? Me la ha jugado bien, pero... Te pido las intenciones, bro ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué la jugaste, men? No me jodas, tío ¡Vamos! ¡Gracias!